Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este mi canal de YouTube. Mi nombre es Arnulfo Gómez, soy abogado e inversionista en bienes raíces. El día de hoy quiero comentarles sobre los mitos que existen respecto a las inversiones en bienes raíces. A través de estos días voy a ir subiendo videos donde te voy a ir mencionando cada uno de los mitos que existen sobre las inversiones de bienes raíces. El primer mito que existe en este rubro es si se necesita tener dinero para invertir en los bienes raíces. La respuesta es no. Yo ya he mencionado en otros videos que no necesitas dinero para hacer dinero. Sin embargo, lo que sí necesitas es tener otras habilidades como son la de encontrar buenas inversiones en bienes raíces. Que tus números te vayan cuadrando y además, sobre todo, tener una buena inversión es tener el poder de convencimiento, tener la habilidad de negociación. La negociación es uno de los requisitos indispensables para las personas que quieren entrar en este rubro. Antes que el dinero debes de saber negociar para que puedas obtener una inversión que sea viable y con ella puedas invertir sin tu dinero. Pero aquí es donde viene la pregunta y si no pongo dinero mío, de dónde saco el dinero? Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es buscar una propiedad que sea viable, que se encuentre en un lugar magnífico donde todo mundo quiera vivir. Ese es lo prioritario. El segundo requisito que debes buscar es que los números te den, que sea una buena oportunidad de negocio para efecto de que puedas hacer una propuesta. Y ya con esos dos requisitos que tú tienes, podrás proponer al inversionista la viabilidad del negocio. Créeme y te aseguro que si tú encuentras una propiedad que sea viable y que sea una buena inversión, el dinero no te costará trabajo en obtenerlo a la persona que tú le propongas el negocio o que busques como inversionista. Te proporcionará todas las facilidades. Acuérdate que todos quieren invertir en bienes raíces. Además, cualquier persona te da dinero respaldada con un bien raíz. Entonces, con esto te digo que no se necesita tener dinero para que tú te conviertas en inversionista en bienes raíces. Si no consigues inversionista, consíguete un socio y el socio también te dará dinero sobre esa propiedad porque compartirán las ganancias, pero uno será socio inversionista y tú serás socio que ponga todo el trámite legal, haga todas las operaciones y al final de cuentas se dividan las ganancias. Por lo que te digo, no necesitas tener dinero para entrar al negocio de las inversiones de bienes raíces. Lo que necesitas es una buena oportunidad, un negocio que sea viable y que además puedas adquirir la habilidad de negociación. Si te gustó esta información, por favor, compártela, dale like y suscríbete a mi canal para que te sigamos compartiendo videos que contengan mucho valor para ti. Acuérdate que en los bienes raíces existen mitos que aquí en este canal te diremos cómo irlos solucionando. Visita nuestra página de internet y nos vemos en el próximo video. Saludos.